Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Come Bien, un programa en el que nos gusta pues hacer platos sanos y en general ya sabéis que utilizamos la comida vegetariana para ello hoy vamos a comer frutas pero de una manera muy original, las vamos a preparar de dos maneras y vamos a empezar haciéndolo con unas brochetas, mirad tengo aquí los ingredientes vamos a necesitar unas hojitas de menta fresca o hierbabuena, trocitos de pera, kiwi, manzana, uvas, plátanos y fresas ya lo tengo todo cortadito y lavado así que vamos a empezar a hacer las brochetas vamos a necesitar unos palillos que sean bastante largos, vale y mirad, tengo aquí este plato, voy a poner aquí las brochetas y lo voy a manchar con caramelo líquido es simplemente un toque de decoración si nos gusta más la miel, podemos poner miel, mermelada, lo que se nos ocurra para que quede bien bonito ahí, bien vale y ahora sí, empezamos poniendo aquí una hojita de menta le añadimos la pera cortadlo siempre en trozos que no sean muy pequeñitos, vale porque aquí si no se nos puede desmontar lo importante pues es ir haciendo que tenga varios colores diferentes, no poner todos los blancos juntos o todos los verdes juntos, sino que sean distintos así, un poquito más juntos plátano y la fresa aquí en la esquinita y le voy a poner otra hojita de menta vale, pues lo colocamos aquí por ejemplo ahí y montamos otra siempre en el mismo orden y así luego quedarán todas bonitas esto, bueno, nos pueden ayudar nuestros hijos, los niños, que les encanta hacer cosas con las manos nos ayudan a montarlas, igual a picarlas ya no les apetece tanto a picar la fruta, pero a montarla estoy segura de que sí, es original y tú, bueno, pues es una merienda, sacas estas brochetas y no hay ningún niño que se resista, que no le guste la fruta sabéis que la fruta es muy importante, la publicidad, que siempre hacen de 5 frutas y verduras al día, verdad, bueno, pues esto es una buena manera de llevarla a cabo y hacemos una más podemos poner todas las frutas que queramos las que estén de temporada bueno, como veis ya tenemos nuestras tres brochetas montadas, son dos o tres por persona le voy a colocar aquí un poquito de menta para decorar y ya lo pasamos a nuestra mesa de presentación pues aquí lo coloco, por si se ve bien y vamos a preparar nuestra siguiente receta de fruta, ¿de acuerdo? bueno, y como sé que en el programa de hoy al estar hablando de frutas os estáis animando y os están apeteciendo frutas pues a lo mejor resulta que no tenéis los palitos de las brochetas en casa, no os preocupéis porque ahora mismo vamos a hacer unos montaditos con frutas y con un ingrediente que tenemos todos en casa y es el pan mirad, tengo aquí ya cortadas unas rebanadas de pan y las voy a meter en el horno, ¿vale? unos 10 minutitos, más o menos, para que se tuesten y ya está unos 200 grados vale las dejamos ahí y mientras nosotros vamos a ir preparando la fruta os explico, vamos a utilizar para hacer una macedonia yogur, fresas, manzana, mandarina, kiwi, ciruela y pera así que venga, voy a empezar poniendo por aquí la pera que caiga toda como veis está picadito en trozos muy pequeñitos porque luego lo pondremos encima del pan entonces si los trozos son muy grandes realmente no nos va a caber casi nada el kiwi la mandarina o la naranja, lo que más os apetezca manzana ¿sabéis? la manzana tiene algo muy curioso y es que dicen que es el dentífrico natural porque resulta que es bactericida y bueno, si no tenemos un cepillo de dientes a mano pues podemos morder un trozo de manzana que va a eliminar las bacterias de la boca y bueno, va a evitar la caries la verdad es que en las frutas encontramos remedios de salud increíbles por eso es tan importante tomarlas bueno, removemos aquí y dejamos que con el yogur se mezcle todo bien y suelten las sustancias, los líquidos se mezclen bien los sabores y nada, mientras tanto esperamos el tiempo que queda para los 10 minutitos de los montaditos del horno bueno, ya acabo de sacar el pan del horno está crujientito pero no debemos pasarnos porque si no se endurecerá y no es conveniente porque luego cuando lo mordamos se nos romperá todo bueno, pues ahora simplemente vamos a poner la macedonia que hicimos antes encima aquí, con cuidadito hay que tener un poco de equilibrio eso es verdad vale, otro más esto luego está muy rico ya veréis y lo pones así en la mesa y es que se come enseguida y es una manera muy fácil de comer fruta vale, nos ha sobrado mucha macedonia pero porque tenemos que hacer muchos más montaditos cuando tengamos gente en casa o yo os he puesto estos aquí hoy, pues de decoración para que veáis cómo queda ¿veis? bueno, os quiero recordar antes de llevar el plato a la mesa de presentación que podéis entrar en internet y buscar ofrecekursos.org y ahí podéis encontrar cursos gratuitos de salud ¿de acuerdo? así que venga, me llevo esto y mirad dos formas sencillas de comer fruta y de comer comida saludable y para despedir el programa os dejo con una frase que dice que el amplio conocimiento de la Biblia vale más que una carrera universitaria esto lo dijo Teodoro Roosevelt bueno, me despido ya hasta el próximo programa que tengáis un feliz día hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!